Música Que compañerito, boludo Que gaucho Gracias, Manu Manu, gracias Somos compañeros, boludo No te acordes Que me chocó, boludo Puedes entrar por afuera, yo te dejo el espacio Te vas chapeando No me griteas de la gente Me vas pegando, eh Puedes pensarlo Donde vos quieras te pego Donde vos quieras Y para que me pegás vos Mirá las cámaras Vamos a ver las cámaras Que me vas a pegar, boludo Que me importa